El sonido de las hojas Hola, ¿cómo están? El episodio de hoy lo vamos a dedicar a la literatura infantil de la mano de Nerea Liebre, escritora nacida en la ciudad de Gualeguaychú, que viene publicando varias novelas dedicadas al público infantil, entre ellas El Club de la Selva, publicada por la editorial Kipu, y también Argenzauros, Tierra de Gigantes. Vamos a estar conversando con ella sobre cómo es escribir para el público infantil, qué temas les interesa a la agurizada actual, a las infancias de esta generación, y también vamos a estar charlando sobre la literatura para adultos que también escribe Nerea. Hola Nerea, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Cómo estás Valentín? Muy bien, muy contentos aquí de recibirte en este episodio. Gracias. Y de poder charlar sobre la literatura que venís escribiendo. En este caso vamos a dedicar este episodio a hablar sobre literatura infantil, ¿no es cierto? Qué bueno, qué bueno que haya un episodio dedicado a literatura infantil en Entre Ríos. Bueno Nerea, venís trabajando, escribiendo varias novelas destinadas al público infantil. ¿Cómo es un poco esto de pensar o escribir para las niñeces, las infancias de este mundo actual, de este presente que tal vez es distinta a las infancias que tuvimos en nuestra generación? Bien diferente, la verdad que sí. No sé nunca si soy un parámetro para contestar esa pregunta, porque yo escribo lo que me va surgiendo. O sea, soy una de las pocas escritoras que escribe lo que quiere y no lo que le piden. No escribo para una editorial especial. Fíjate que mis libros se han publicado en diferentes editoriales y en diferentes lugares. Y escribo a partir de lo que me surge, ¿no? De una necesidad quizás para escribir mi primera novela. Estuve mucho tiempo y me costó bastante conseguir un editor, porque era una novela que se terminó publicando en México. Era una novela infantil que tenía un personaje trans. En ese momento yo la escribí en el 2000... Salió publicada en el 2013, pero la empecé a escribir en el 2005, 2006. Y empezó a recorrer diferentes editoriales de Argentina. Y algunos editores la leían y me la devolvían y me decían, no, la verdad que está buena, pero nadie me daba una excusa de por qué no me la publicaban. Y por un error de la vida, terminó publicándose en México, en editoriales El Naranjo. Yo en realidad la quería mandar a una editorial argentina que se llamaba Del Naranjo. Y bueno, ya te digo que fue hace bastantes años atrás. Entonces googleé y por eso, eso encriptado de Google, me tiró primero la dirección de México y yo pensé que lo estaban mandando a la editorial Del Naranjo en Buenos Aires. Y ellos al mes me contestaron y me dijeron, nos encanta la novela, la queremos publicar. Y me trataban de tú. Y yo decía, ¿por qué me tratan de tú? Esto es de la editorial. La encriptura será. Sí, 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 claro. Y después cuando veo el enlace decía, punto, viste, punto com, punto MX. Y dije, no, esto es México. ¿A dónde la mandé a la novela? Así fue, así empecé publicando. Medio by chance, digamos, por casualidad. Y después yo fui a México a presentar a la Fili, que es la Feria de Literatura Infantil en Ciudad de México. Y cuando estábamos ahí, la editora me dijo, ¿sabes qué es lo que más me gusta de este libro? El personaje trans que tiene. O sea, creo que fue el motivo por el cual nunca me quisieron publicar acá esa novela. Salió publicado en México por el mismo motivo. Y yo digo, nada, una suerte terrible. Aparte de esa editorial, el Naranjo acaba de ganar el Bob, el premio a la mejor editorial de libros de Latinoamérica, que es el premio que dan en Boloña, ¿no? Es como el premio, el Nobel de Literatura Infantil, viste, se lo dan acá en Boloña. Y bueno, re contenta. Pero publicó, ya te digo, lo que quiero, no lo que me dicen que escriba. Y esta novela todavía no se puede leer aquí en Argentina, todavía no está editada. No, no, se editó en México. Perdón, se llama... Circótico. Circótico, sí. Esa novela se editó en México, se hizo una primera edición, una segunda, después se vendieron los derechos a Amazon y se hizo el audiolibro, así que ahora se puede escuchar la novela entera. Está bueno porque le da una dimensión, viste, que se te escapa en realidad de las manos, ¿no? Porque después ya la lee cualquiera en cualquier parte, en cualquier país de Alemania, o donde quieran que esté. Y tiene dos ediciones. Sí, sí, tiene dos ediciones. Primero tuvo como una portada media oscura, media misteriosa, y a la editora con el tiempo, es una novela bastante larga, como podés ver, me dice, yo quiero algo más, que se acerque un poco más a los chicos, ¿no? Entonces se hizo esta segunda portada que tiene que ver con los niños y la hizo un ilustrador que es famosísimo, en México se llama Israel Barrón, que bueno, es un crack. La verdad tuve mucho... Tengo mucha suerte, soy una chica de suerte. Podemos decir que sí. Y en este recorrido, bueno, de escribir desde tu lugar, con tu libertad a las infancias, a las niñeces, a la gurizada de estos tiempos, incorporás temas que tal vez en libros infantiles en otras épocas no estaban. Hablas de lenguaje inclusivo, de cuestiones ambientales, ¿cómo va surgiendo eso un poco? Porque son preocupaciones también de las nuevas generaciones, digamos. Sí, hay un libro que se llama Argensaurio, que es el que vos tenés en la mano, que ese también va por la segunda edición. Argensaurios surge porque mi hijo era fanático de los dinosaurios cuando era chico. ¿Y qué nos pasaba? O sea, mi biblioteca infantil es enorme, o sea, tengo miles de libros infantiles porque fui comprando a mirar que mis hijos iban creciendo. Y todos los libros que tenían que ver con los dinosaurios eran libros para chicos chiquitos. ¿Viste? El dinosaurio, el espinosaurio, esto, cuánto pesa, cuánto mide, cosas así. Pero mi hijo empezó a crecer y quería leer él su propia historia, ¿no? Ya no quería estos datos de lectura muy infantil para chicos chiquititos. Entonces yo empecé a buscar y no encontraba, y no solo no encontraba una literatura para chicos más grandes, que ellos solos puedan leer a partir de los 10 años, como es este libro, sino que además todo lo que encontraba tenía que ver con dinosaurios que habían vivido en el hemisferio norte, o sea, siempre el tiranosaurio rex, en donde es, todo lo que nosotros ya conocemos, ¿no? El triceratops. Y yo dije, pero pará, si en Argentina han encontrado un montón de restos fósiles, tenemos la publicidad de que existió el dinosaurio más grande del mundo, que es el Patagotitan majorum, y siguen los descubrimientos, ¿no? siguen haciendo excavaciones, y bueno. Entonces, ahí me puse a investigar, dije, a ver, ¿qué pasó acá en Argentina? ¿Qué dinosaurios? Y ahí me empecé a encontrar dónde, ¿qué había? No solo en Santa Cruz, en Chubut, en Salta, el Saltasaurios, o sea, en La Rioja. Bueno, un montón de provincias han encontrado restos fósiles. Hasta en un momento, en medio de mi investigación, hasta encontraron en Colón, acá en la zona de Entre Ríos, o sea, realmente somos como una tierra súper prolífica en lo que es el descubrimiento de restos fósiles, ¿no? Y ahí, bueno, dije, no, yo voy a escribir una novela que tenga que ver con cosas que pasaron acá, que los pibes se interesen, y realmente fue un golazo, porque ahí los chicos empezaron a trabajar sobre todas las especies que vivieron hace millones de años, y fascinados, porque ahí empezaron a googlear, a buscar información, y me dicen, nosotros ni sabíamos que existía, ¿no? Hay un dinosaurio, poné, se llamaba el Gualicho, sin ya... Bueno, entonces, el Gualicho, ¿por qué se llamó Gualicho? Que hay toda una historia de una maldición atrás, porque se quisieron robar los huesos, volcó una camioneta a mitad de camino, y bueno, y todo esto los chicos lo van presentando, porque es un concurso nacional que hay de diferentes escuelas, de diferentes partes del país, entonces tiene como una especie de grado de federalismo el libro, que está bueno que se enganchan los pibes de las diferentes provincias. Eso está bastante presente, digamos, en tu mirada, en Argenzauros, bueno, es un grupo, no sé, de compañeros de una escuela que van a participar, se encuentran con chicos de otras provincias, y en tu otra novela, en el Club de la Selva, también hay un grupo de una escuela que viaja a la provincia de Misiones, al Parque Nacional allí en Iguazú, y bueno, también, además de conectarse un poco con la naturaleza, también se encuentran con, vamos a llamarle, con el interior, ¿no es cierto? Con las leyendas. Con las leyendas del bombero, y sí. A mí algo que me gustó mucho, mucho rescatar en el Club de la Selva fue el tema de los pueblos originarios, que para mí es un tema que también le dediqué en la literatura para adultos, yo tengo un libro que se llama Madriguera, que habla sobre los pueblos originarios en la época del virreinato del Río de la Plata, y sobre los esclavos y la gente que estaba por fuera del virreinato. En este caso, son chicos que van al Parque Nacional Iguazú, como bien vos dijiste, y se encuentran con determinadas personas, un pueblo originario, que está desapareciendo, que cada vez son menos. Y ellos los acompaña un instructor que está como enloqueciendo, que en su último viaje había visto que ese pueblo era mucho más grande, y entonces empiezan a averiguar por qué están desapareciendo, y los acompaña. Y hay un tema muy profundo ahí, porque cuando yo estaba escribiendo este libro, una de las personas que me ayudó y me dio su asesoramiento fue Liliana Bodoc, que fue una de mis grandes maestras. Y en este libro yo necesitaba que esos personajes hablaran en guaraní en un momento. Hay un glosario en el libro. Y hay un glosario. Pero yo no sabía si eso iba a quedar bien para chicos. Pero bueno, siendo fiel a mi instinto, lo hablé con Liliana, y Liliana me dijo una frase fabulosa que fue, mirá Nerea, me dice, si vos creés que tus personajes tienen que apelar a su lengua ancestral para expresar lo que quieren decir, sí o sí lo tenés que hacer. ¿Eso qué implicó? Contactarme con un especialista en lengua guaraní, empezar a hablar, porque el guaraní tiene muchos vocablos que son filosóficos, es decir, por ahí tienen una palabra que quieren decir, una expresión entera. Una idea, un concepto, claro. Un concepto, exactamente. Y bueno, a trabajar lo del lenguaje, que fue dificilísimo. Y cuando lo terminé de escribir, que empecé a buscar la editorial, que esta fue la primer novela que me publicó Kipu, la editorial Kipu, otra vez el análisis de la editora hablando con el especialista en lengua guaraní para registrar que estén bien aplicados los conceptos y los vocablos, que no se entendés, porque dijimos, bueno, lo va a leer por ahí gente que sí sabe mucho, entonces tiene que estar perfecto. Llevó muchísimo tiempo de trabajo ese libro, la verdad que es re lindo, no, yo lo quiero, es un libro que quiero mucho. Estás atenta a esos detalles, lo veo en las distintas lecturas que pude disfrutar, es esta cuestión de la identidad, no solamente de los pueblos originarios, sino que de la escuela primaria, la escuela pública, el barrio, esta cuestión, digamos, del ambiente, la naturaleza, es decir, por lo menos por las lecturas que estuve disfrutando, se nota esa cuestión de que los chicos son, podemos decir, son del litoral, son de un barrio de la ciudad de Buenos Aires, tienen un anclaje, digamos, no son de no lugares, como a veces uno suele ver que la literatura infantil o los programas de televisión dedicados a niños ocurren en lugares que no existen, no porque no se puede hacer la cuestión fantasiosa o fantástica, sino es como que son niños que uno no sabe qué identidad tienen o qué arraigo tienen y acá podemos decir que son gurises argentinos o chicos gurisas que tienen algún tipo de anclaje, ¿te interesa eso de darle cierta pertenencia? Mucho, mucho, sobre todo porque lo que uno lee, yo acompaño mucho, tengo una hija de 12 y un hijo de 10, entonces acompaño mucho lo que ellos están leyendo en el colegio, y veo, como vos decís, que a veces no hay identidad, y sí, me interesa y me interesa que los chicos de por ahí de otras provincias se encuentren con que su provincia también es importante, eso de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, y es cierto porque realmente todo transcurre en Buenos Aires, y está bueno que se abra un poco, que se abra la cancha, que se abra el juego, a mí me interesa, por eso acá en el Club de la Selva se trabaja mucho en la provincia de Misiones, y en el Argensaurio, bueno se habla de todas las provincias prácticamente, y en Argensaurio 2, que todavía no ha salido, pero ahí se está editando, también se van a La Plata y también hay chicos de diferentes provincias, otras provincias, porque además de dinosaurios juegan partidos de fútbol y se integran chicos y chicas, en este libro hay un debate acerca del lenguaje inclusivo. Hay dos hermanos, hay que, un hermano y una hermana que... Uno que lo defiende y el otro que está en contra, pero lo bueno para eso es que yo hice un trabajo muy importante de investigación sobre las discapacidades y el lenguaje inclusivo, ¿no? ¿Qué pasa con la gente sorda que no escucha los lectores? ¿O qué pasa? O sea, cuando lee los labios, ellos leen por la forma que ponemos los labios, entonces si es todos, no es lo mismo que todes, ¿no? Entonces se le va, se le va el contexto, ¿no? Y lo mismo es los chicos ciegos, cuando ellos escuchan un lector, fíjate que cuando vos vas, es lo mismo que el GPS, cuando vos vas por la calle primero de mayo, el GPS te lee uno grado mayo, porque te lee caracteres, no te lee primero de mayo. Entonces eso obstruye la lectura. Entonces, hablando con la directora de un colegio para chicos ciegos, para la cual estamos trabajando un libro en braille, un libro para adultos igual, y vamos a hacer creo que argensaurios también, ella me decía, realmente es un inconveniente para nosotros. Entonces ese debate se da, está muy bien, es muy bueno el lenguaje inclusivo, yo lo, me encanta, pero hay cosas que hay que salvaguardar, y ahí se da entre uno y otro a favor y en contra, y empiezan como a subsanar este tema y a discutir, que está bueno que se produzca la discusión y el debate. Ya los talibanes decir, no, yo estoy en contra, yo estoy a favor, ya estamos en otra época, ya la gente tiene que aprender a debatir las cosas, no a enfrentar, basta de tanta grieta, consolidemos y debatamos estos temas, que es lo importante. Esta serie, incluyendo este episodio, está llegando también a mucha gente a través del subtitulado, porque es subtitulada la serie también, así que bueno, a quienes nos están leyendo, también está bueno que lo sepan. Y bueno, en esto que hablabas justamente de la palabra, del lenguaje, está el lenguaje presente de una generación nueva, de una generación que tiene sus propias palabras, que no son las palabras tal vez que usamos personas de otra generación, de otras edades, ¿cómo es un poco la exploración y la búsqueda de ese lenguaje? Hablas bastante con niños, con niñas. Y gracias a Dios, ya te digo, vivo con dos, vivo con uno de diez y con uno de doce. Pasa que por ahí a veces ellos dicen palabras todo el tiempo, ahora es todo, ay, qué cheto este libro, ay, qué cheta tu casa, ay, qué cheto esto. Pero por ahí son palabras que nosotros decíamos cuando éramos chicos y que ahora vuelven con otro sentido, ¿viste? Sí, hay que escuchar todo el tiempo, hay que escuchar, pero aparte las palabras que dicen los chicos en Buenos Aires, no es la misma que dicen en Guayaguaychú, no es la misma que dicen en Concepción, no es la misma que dicen en Paraná, o en el Chaco, o en Formosa, o en Jujuy. Así que uno tiene como que cuidarse, el libro se lee en todas partes, lo importante es no perder la palabra escrita. Que yo creo, y esto es importante, que los chicos necesitan explorar temas que les interese, ¿no? Por ahí tratar de dejar de imponer esos libros que por ahí nosotros leíamos cuando éramos chicos, que un poco nos imponían, pero también un poco porque no teníamos acceso. ¿Cómo llegábamos? Yo un poco pensaba ayer, ¿cómo leíamos nosotros? Nosotros ni siquiera comprábamos los libros, porque no teníamos, en Guayaguaychú ni siquiera, yo vivía en Guayaguaychú, ¿no? Nací ahí. Ni siquiera había librería cuando yo era chica, la librería apareció cuando yo ya iba a la escuela secundaria, o sea, realmente la sacábamos de la biblioteca escolar, yo iba a la escuela normal, a la escuela pública, y las lecturas eran el Martín Fierro, mi planta de Naranja Lima, Juan Salvador Gaviota, o sea, y todo eso cambió, evolucionó, ahora los libros se compran, se leen en las escuelas, se trabaja, hay que rescatar mucho el rol del Estado en el tema del alcance de los libros a las escuelas, eso es importantísimo, porque hay muchos chicos que tienen por primera vez un libro, me lo han dicho, gracias a que el Estado le alcanzó un libro, es el primer libro que los chicos tienen acceso, y no porque se los regalaron para un cumpleaños, y no porque se los compró el papá, ni hablar, es muy raro que los papás compren un libro, y los chicos están muy cerca de las nuevas tecnologías, de la Playstation, del celular, y para que se pongan a leer algo que realmente les interese, tienen que tocar una temática que los toque de cerca, que ellos quieran conocer, que sientan curiosidad, si vos no los encantás, uno se tiene que convertir un poco en un encantador de serpientes, o sea, vos los tenés que engatusar, mirá, te vamos a ofrecer esto, mirá que, o sea, vas a conocer algo nuevo, algo que te interese, cuando yo, cuando mi hijo vio el libro de Argen Saurio, no lo podía creerme, porque, y yo le digo, ¿y vos sabías que existía el, no sé, el guiñazui, por ejemplo, el pterodáctilo guiñazui, ¿en dónde? ¿y en San Luis? ¿a qué no lo conocías? le digo, no, no lo conocía, a ver, viste, y fuimos entre los dos investigando para armar este libro, y bueno, y obtuvimos un producto que realmente, o sea, estamos yo muy conforme, y mis editores estuvieron también muy conformes con el libro, y la verdad que tuvo muy buena aceptación, estamos muy contentos con eso, y muy contentos con los resultados que tuvo la Conavip, y las compras que se hicieron por parte, de la Conavip para las bibliotecas, las bibliotecas populares, exactamente, exactamente, porque hubo precios promocionados para que ellas puedan acceder, y tuvo muy buena aceptación estos libros, entonces vos decís, qué suerte, no por la venta, sino vos decís, va a llegar a muchos lectores, está llegando, entonces eso me pone feliz, eso me pone contenta. Nerea, ¿y cómo es tu paso, o tu convivencia, tu coexistencia entre lo que es la escritura infantil, y la escritura para adultos? Porque a veces se lo tiene al género de la literatura infantil, o la literatura para jóvenes como un género menor, como algo tal vez que, bueno, eso es algo, digamos, poco elaborado, y en realidad, vos sos una escritora que abarcás ambos espacios, no tenés problema de escribir literatura infantil, y a su vez escribís literatura para adultos, con temas complejos, duros también, y sin embargo vas y venís entre los dos espacios sin problemas, ¿cómo es un poco esa convivencia? Porque a veces son ámbitos y son lectores diferentes. Sí, sí, claro, son lectores diferentes. Sí, son lectores diferentes. Como una loca, en realidad, como una loca, porque... Rompes, diríamos, paradigmas. Como dije al principio, a mí el tema me surge y yo lo necesito escribir. A veces escribo en paralelo, una para adultos y una para niños, así como leo, leo para niños y para adultos y para adolescentes, yo leo todo el tiempo estoy leyendo. Los temas me van surgiendo, a mí me llega. En un momento yo pensé, por ejemplo, que nunca iba a escribir sobre temas que tengan que ver con la dictadura o cosas así, porque en un momento no me surgía, y de repente me apareció la temática de los vuelos de la muerte sobre el delta entrerriano, leí la investigación que había escrito Fabián Mañota en Gualeguaychú, y yo dije, esto merece un libro, esto merece ser el escenario de un libro. Y me puse de a poquito, en 2019 arranqué una novela, 2019, 2020, 2021, y bueno, y acaba de salir la novela, quebrantabueso se llama, con esta temática, yo quizás hace 10 años no la hubiese escrito. Y bueno, y así te van surgiendo los temas, tampoco nunca jamás, imagina que iba a escribir un libro sobre dinosaurios, pero bueno, en un momento surgió, y por qué no hay, por qué no encuentro material, y bueno, y uno se pone a investigar. ¿Cómo conviven? Es una conciliación natural, o sea, y es cierto lo que vos decís, de que a veces se considera la literatura infantil como menor, y yo a veces digo, y el laburo que me da a mí, por Dios, investigar todos estos temas, a veces más que una novela para adultos, porque realmente, querés, porque los pibes son los, o sea, son los más detallistas, son los que te van a decir, pará, 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 incluso si es literatura fantástica, te dicen, bueno, está bien, hablemos de esto, y es una historia fantástica, pero, esta idea acá está desenganchada, o sea, justificámela, o sea, ese mundo tiene que tener una coherencia, perfecto, una posibilidad de su mundo. El realismo mágico es muy delicado, pues vos lo tenés que fundamentar, lo tenés que sostener, creás un mundo, exacto, que no existe, claro. Exacto, tiene que estar sostenido, de principio a fin, si no se te cae el libro entero, es muy difícil, es como el libro, Ciudad Paraíso, que yo escribí, que publicó la editorial Entre Ríos, ese es un libro que habla sobre la vida después de la muerte, de unos niños, y es todo un mundo nuevo, es todo un mundo que yo recreo, y que tengo que sostener, porque todo, todo es inventado, el mundo, los personajes, hay ángeles, ángeles tronos, querubines, serafines, hay una lanza, hay una mitología, el rescate de la mitología también, azteca, de la mitología azteca, tuve que investigar todo lo que pasó, con el último emperador azteca, que se llamó Huitzol, cómo murió, murió muy joven, pero fue muy valiente, o sea, cómo lo trabajaron los chicos en México, cómo se conoce afuera, Dios, que me dio trabajo ese libro, por Dios, y es largo, pero es uno de los que más placer me dio escribir, es muy linda, literatura fantástica. ¿Qué nos trajiste para recomendarnos, para seguir leyendo? Un libro que estoy leyendo ahora, que en realidad, no necesita en realidad mucha recomendación, porque la escritora es la más famosa de todo Entre Ríos, que vi que lo tienen por ahí, que es el de Selva Almada, que se llama Los Inocentes, que está ilustrado también por su hermana, que es Lilian Almada, es un libro de cuentos, es un libro de cuentos, que por ahí es para chicos un poquito más grande, para chicos de 10, 11, 12 años, que me gustó mucho, todavía no terminé de leer, pero ya voy casi, me queda el último, el último cuento, me encantó, este lo publicó la editorial de Entre Ríos, la colección Tapey, es muy lindo el cuento, ojalá que lo puedan conseguir, acá en Entre Ríos, y otro libro que traje, es de una chica que vive en Gualeguaychú, que se llama Georgia Rachel, y se llama Esa chica no es real, que se trata de un chico, que en una casa abandonada encuentra un diario, pero esa casa fue incendiada hace muchísimo tiempo, y misteriosamente ese diario se salvó, y tratan de averiguar con sus amigos, a ver a quién perteneció ese misterioso diario, es una novelita de suspenso, tiene cierta adrenalina, y a los chicos les va a encantar, es muy linda, es a partir de los 10 años, es muy linda, esa chica no es real. Bueno, Nerea, muchas gracias por habernos acompañado, vamos a seguir disfrutando de tu literatura, vamos a seguir también tus pasos, y bueno, esperemos que lo hayan disfrutado, y que más gente siga leyendo, gurises, gurisas, sigan leyendo literatura también. Dale, gracias Valentín. Y vamos a compartir de Nerea Liebre, del libro Argenzaurios, esta novela que cuenta con ilustraciones de Federico Combi, publicada por la editorial Kipu, de la serie Verde, este fragmento que dice así, los ingenieros respondieron una a una las preguntas que los alumnos y maestros fueron efectuando, y no fueron pocas, hablaron sobre animatrónica, sonido, materiales de construcción, y una lista interminable de cuestiones que desconocíamos. También se repartieron los proyectos, quien estaba al frente de nuestro Laplatazauros, se llamaba Germán, era investigador del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y nos resultó bastante simpático. Especificaron que una vez obtenido el producto final, ni por asomo, alguien podría diferenciar qué máquina se utilizó para su construcción. Cuando estén vestidos, declaró uno de los ingenieros, no se verán ruedas, ni brazos, elevadores, ni ningún otro tipo de mecanismo. Los comandos de movimiento serán a distancia. Y además de Argenzaurus, les queremos recomendar de Nerea Liebre, otra novela que ella mencionó, que es Ciudad Paraíso, El Misterio de la Lanza, publicado por la editorial de la provincia de Entre Ríos, la editorial pública, en la colección Tapey, que es una colección dedicada a literatura infantil y juvenil, y como mencionaba Nerea, esta es una novela fantástica, donde hay un personaje, un protagonista que está inmerso en un mundo de ángeles, y tratando de buscar justamente esta lanza que está vinculada a la mitología azteca. Y además, como también lo mencionaba Nerea, queremos compartirles su más reciente novela, Quebranta Huesos. Esta es una historia que narra la vivencia de una sobreviviente a un vuelo de la muerte, que luego de varios años, 50 años después, busca venganza y justicia, a partir de tratar de reencontrarse y localizar a quienes han sido sus torturadores, quienes fueron responsables de su secuestro. Esta historia está vinculada a los vuelos de la muerte ocurridos durante la última dictadura en la provincia de Entre Ríos. Así que también se las recomendamos, es la publicación más reciente y es parte del trabajo de literatura para adultos que escribe Nerea Libre, así que esperemos también que les guste. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos encontramos próximamente. Nerea Libre, Nerea Libre, Nerea Libre, Nerea Libre, Nerea Libre, Nerea Libre,